Máscara Si ha estado un pedido pre-order para este vuelo, por favor contacten con la triculación, una vez atracemos la actitud de crucero, gracias. Gracias. Y ya está. Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. En caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible so that we do not need to wake you in case of turbulence. Smoking and the use of any nicotine delivery devices are strictly prohibited. No estoy encerrado, no estoy encerrado, no estoy encerrado. La camina está en la 6, ¿vale? La camina está en la camina. 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 Bienvenidos a Londres Pizzo, por favor remanechan sentados y con sus cinturones de seguridad abruzados hasta que separe la señal luminosa. Bienvenidos a Londres Pizzo, por favor remanechan sentados y con sus cinturones de seguridad abruzados hasta que separe la señal luminosa. Si no les recomendamos que comprueben en la página web de la aerolínea la terminal de calidad de su vuelo. Les recordamos que el uso de la mascarilla de protección personal cubriendo la nariz y la boca es obligatorio sacarlo en el avión. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y por favor comprueben que no lleguen a bordo ninguna de sus pertenencias como teléfonos móviles o documentación. Gracias por volar con Iberia. Esperamos verles pronto de nuevo.